Hola Scorpio, hoy es viernes 14 de junio de 2019 y es probable que los tránsitos planetarios de hoy te puedan estar perturbando un poco. No te inquietes si te sientes ligeramente confundido o confundida, porque una vez que lo veas todo con mayor claridad y con una mente tranquila, te darás cuenta de lo que realmente te conviene. Durante esta etapa te encuentras en un momento creativo, lleno llena de posibilidades para hacer más dinero, pues las cuestiones que impedían tu desarrollo quedarán por fin atrás. La clave está en lo que digas, porque tus palabras podrían convertirse en tu mejor aliado o también tu peor enemigo. Sé prudente y ejerce tu famosa empatía. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay un entorno planetario de mejoría a tu alrededor y te sientes mucho más aliviado o aliviada de tus trastornos si vienes arrastrando algún tipo de dolencia y con mayor fuerza de voluntad para revisar los planes que te hayas propuesto hacer en esta etapa de tu vida. La verdad es que si relajas mucho el tema de la tensión, todas las cosas vendrán fluyendo hacia ti. En cuanto al trabajo, muy buena la energía de hoy en el caso de los escorpianos o escorpianas que estéis esperando una solución o respuesta a alguna gestión de trabajo. En estos próximos días habrá novedades interesantes, particularmente para los que estéis desempleados o desempleadas. Si tu área de acción es dentro del servicio público o de atención al cliente, será un buen fin de semana, tanto para trabajar como para buscar algo alternativo, complementario o nuevo. Y en cuanto a la economía, empezarás esta próxima etapa con una reserva y eso es bueno para ti porque indica que estarás entrando en un ciclo de prosperidad. No derroches ni malgastes lo que ahora recibas y proponte a tener un control efectivo de tus gastos de modo tal que no incurras en los mismos fallos del pasado. Y en cuanto al amor, en cuestiones del corazón no habrá nada imposible para ti y si estás dudando del amor de alguien, disiparás ahora esos temores y tus dudas que tanto te hayan estado preocupando. Pronto cosecharás todo lo bueno que hayas sembrado y nuevamente tendrás en tus manos el control de tu vida emocional. Si estás soltera o soltera, prepárate para vivir unos días intensos junto a esa persona que en estos instantes esté surgiendo en tu horizonte sentimental. Déjate llevar, déjate querer. En el ámbito energético tu energía es muy alta, de la mañana a la noche no vas a tener ningún sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu intuición y tu empatía típicas. La empatía, para quien no lo sepa, es la capacidad de ponerte en el lugar del otro y por lo tanto comprender sus motivaciones, sus porqués, comprender también su forma de actuar. Digamos que eso nos otorga como seres humanos una capacidad muy noble, que es la de la comprensión. En negativo lo que tienes que evitar es dejarte llevar por la gente pesimista y negativa porque no aporta nada bueno y cuidado con las acciones y decisiones tomadas de forma excesivamente precipitada. No olvides que al ser un signo del elemento agua a veces tus decisiones pueden ser demasiado demasiado emocionales y no tan racionales, así que intenta buscar un punto medio. Para los estudiantes hoy es un día de muchas herramientas prácticas a tu alcance, tienes un día de muchos recursos y por lo tanto vas a poder hacer un montón de cosas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy con Capricornio tienes un día divertidísimo, estable y feliz. La verdad es que hoy con Capricornio encuentras muchas peculiaridades relacionadas también contigo, con tu propia personalidad. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, hoy con Cáncer fluye mucho la calma, la estabilidad, la creatividad y la forma de hacer, la forma de hacer las cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra tienes ganas de ir a un paso más, un paso más allá, un paso más importante, es como ir a más. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana.